Música 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 Está horrible Música 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 ¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Feliz día y hoy continuamos con la restauración del Skyline R34. Para los que no lo saben, compramos un Skyline R34 que estaba abandonado en una isla y todo lleno de arena. Lo trajimos, lo estamos arreglando, ya restauramos un par de cosas, le quitamos la falla, le arreglamos las lámparas y hoy vamos a hacer un intento de cambio de look, ya que la defensa original de este carro es bastante feita. Y vamos a arriesgarnos porque no creo que quede más fea de lo que está. Entonces, si quieren ver qué vamos a inventar, qué vamos a hacer, el look de GTR que queremos buscar, tienes que quedarte viendo este video. Yo soy el Chamo Tuning. Y esto es Tuner Garage. Ok, señores, nuestro Nissan Skyline, cuatro puertas, ya lo arreglamos las luces, estaban todas amarillas, ya funcionan, tenemos luces y, te soy sincero, el carro me gusta más cómo se ve sin la defensa que con esa defensa puesta. Esta es la más horrenda de todas las defensas para choques bumper que vienen en los Skyline. Por esta entrada de aire corrida. O sea, todos los Skyline son conocidos por tener su entrada de aire en el centro para el intercooler y dos a los laditos, sus direccionales, pero es que yo no sé dónde sacaron este diseño tan feo. Han la otra vez me dijo, parece un carro raro ahí. Han, búscalo por favor. Y efectivamente sí se parece. Entonces, aparte de que la defensa es horrenda, este carro, este no es el mismo color de este. En algunos ángulos puede que se vea muy parecido, pero no lo es. Si ven, este es más tirando como un plateado azulado y este es como un plateado más tirando a rosado. Por acá lo pueden ver mucho, mucho mejor en este ángulo. ¿Por qué? Porque la puerta es del color del carro. El guardabarro este de acá es del color del carro. Y el guardafango completo es de otro color. Entonces, ¿qué pasó? Este carro le dieron un toquecito aquí. Y le cambiaron la luz, le pusieron la tapa, el guardafango y defensa de otro carro. Entonces, esas tres piezas están de otro color. No vamos a pintar todo el carro, o sea que también tiene detalles como por ejemplo ahí en el techo. La idea es que se vea uniforme. Recuerden que esta es una primera etapa que queremos dejar el carro uniforme, andando, bonito, para luego. ¡Vamos! ¡Supra! Ir con el Supra. Y esto es por ahora. Pero por lo menos que se vean las tres piezas uniformes. Además, creo que ni siquiera que le saquen golpecitos como este de aquí. Creo que ni siquiera que le saquen eso. Nada más que reeligen y pinten. Entonces, vamos a empezar desarmando eso y después les muestro la locura que quiero hacer con esta defensa. ¡Supra! 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 La GTR también, pero creo que la GTR es mucho más grande. Pero que se vean las clásicas tres entradas de aire que tienen estos caras. Centro, dos a los lados. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¡Piensa, piensa, piensa, piensa! Conseguimos, y sé que me van a cuestionar y me van a decir que estoy loco y todo, pero... Conseguimos una defensa de un Mazda Van... ¿Qué? ...del 2004. ¿Estás loco? Y miren cómo es. Y acá, señores, tenemos una entrada de aire en el centro y dos a los lados. ¿Cuál es mi idea? ¿Qué es lo que quiero hacer primero? Ya la medí. Funciona. Voy a cortar de acá a acá, 9 pulgadas, hacer una línea, ir marcando, y... Voy a cortar todo este pedazo de esta defensa, que son las tres entradas que tenemos, y se las vamos a promediar allá. No lo sé, Rick. A ver cómo se ve. Digo, puede que se vea mal, pero les voy a ser sincero, no creo que se vea peor. Esto me costó 20 dólares. ¿Qué podría salir mal? Esto es que se va a perder mucho. Entonces, duda mucho que podamos hacer el carro más feo de lo que ya está en esa defensa delantera. Entonces, como ya vamos a pintar, van a echar fibra, van a acomodar las puntas de la defensa que están rotas, vamos a aprovechar y a intentar que se vea un poquito más bonito. Esto lo tengo que ver. No. 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 No voy a cortar más arriba. Y por supuesto vamos a implementar mi herramienta favorita, la desmedinadora con muy 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 importante equipo de protección. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 guez. Bueno. señores. Yo creo. que ya varios. han entendido. que en verdad. esta. no es. la defensa. que estamos modificando. y esto es una defensa. de gtr. real. les explico. un poco. qué fue lo que pasó. sí había sacado la defensa. para tratar de hacerle algo para que quedara un poquito mejor menos feo porque de verdad no creo que podamos hacer que esa despensa sea más fea incluso tú podrías en la foto poner algo como que se viera medio maquillado como el resultado final que hubiese quedado si lo hubiésemos terminado pero, ¿qué pasa? al final me llama la persona de Proyecto D Proyecto D es una cuenta en Instagram él tiene varios carros tiene varios GTR tiene R32, R33, R34, R35 Evolution tiene un montón de carros y él me dijo yo tengo una defensa de GTR que te puede servir ahí estuvimos hablando negociándola y al final la tenemos acá muchas gracias a la gente de Proyecto D ellos también traen piezas para restaurar este tipo de carros japoneses más que nada de Evolution se están metiendo mucho en el mercado de traer piezas para los EVO del 4 al 9 que son digamos los más populares los que no las restaura el clickcito que te falta el bracketcito que le falta una lámpara piezas de carrocería incluso piezas de interior traen de todo y tienen aquí en stock y me dicen que todo lo que consigas en una página con un precio ellos te mejoran el precio puesto acá en Panamá también pueden hacer envío hacia afuera ubican piezas escríbanle si tienes un EVO o un carro JD o un carro japonés debes seguir la cuenta de Proyecto D y para cualquier detallito les escribe botizas y ahí lo van a conseguir si es que lo consiguen lo consiguen o sea miren lo que tienen donde iba a conseguir yo en Panamá una defensa de GTR 34 del color de mi carro para que tengan una idea de todo el me dice que tiene las luces de acá las parrillas de abajo el emblema de GTR y bueno eso será para el siguiente video creo yo el detalle es que hay varias cositas que cambian por ejemplo acá la defensa de GTR sube hasta la punta de la lámpara acá la del GTT o la del GT baja hasta acá entonces que tenemos que hacer esta línea hay que portarla y volarle ese pedazo para que pueda cuadrar con la defensa lo otro es que el guardafango de este es un poco más angosto el del GTR es un poco más ancho y acá se nota un poquito entonces hay que ver que lo hacemos ahí y lo otro es que esta defensa agarra acá arriba no acá abajo como la otra entonces también hay que ver ahí que se le puede hacer pero la cuestión es que si vamos a adaptar un frente de GTR a nuestro Skyline cuatro puertas ahora si viene lo chido y si quieres verlo tienes que estar suscrito al canal déjame un like comete y comparte y nos vemos a la próxima transformando el Skyline en un GTR en la parte alta yo soy el Chamo Tuning y esto es Tuner Grand y esto no lo chico y esto es Tuner Grand vamos a tener que estar pisando